Hacemos contacto a esta hora con una prisión en los Estados Unidos donde está Dandenis Muñoz, conocido en Colombia con el alias de La Kika y responsable para las autoridades norteamericanas de la muerte de dos ciudadanos con pasaporte norteamericano que iban en un avión de avianca que según las investigaciones de los Estados Unidos habría volado con una bomba el señor Muñoz. El señor Muñoz está pagando 10 cadenas perpetuas y nos acompaña a esta hora en directo desde su lugar de reclusión. Señor Muñoz, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, señor. Gracias a usted. ¿Usted puso o no puso esa bomba? No, señor. Estoy mirando su reporte judicial en Colombia y usted en Colombia no tiene ninguna acusación y menos por ese delito. ¿Quién entonces lo acusa a usted de haber puesto esa bomba si además de esos dos norteamericanos en ese avión iban más de 100 colombianos? Sí, señor. O sea, usted en Colombia no está acusado de haber matado a los 100 colombianos y en Estados Unidos de sí haber matado a los dos americanos. Eso es algo muy ilógico, imagínese. En el país donde sucedieron los hechos y que ha hecho la investigación, nunca me acusaron de ello. Y en un país ajeno a los hechos, con puras mentiras, con testigos falsos, me condenaron por ello. Señor Muñoz, ¿pero usted hacía parte de la banda de Pablo Escobar? No, señor. ¿Perdón? No, señor. ¿Usted no conoció a Pablo Escobar? Mi hermano sí trabajaba para él. Yo trabajaba para otro señor que llamaba Chirusa y por eso me relacionaron a mí con él. ¿Y qué hacía usted para Chirusa? Yo era guardaespaldas de él. ¿Cuántas personas reconoce usted de haber asesinado? A ninguna. Es decir, usted solamente hacía un servicio de seguridad. Sí, yo era delincuente y también estuve en la delincuencia, estuve muchas veces en la calle por robo. Sí. Señor Muñoz, ¿por qué termina usted entonces siendo señalado y pagando 10 cadenas perpetuas por un delito que según usted no cometió? No, porque así lo que hicieron estas autoridades. En el momento que ellos me arrestaron a mí, en 1991, ellos no tenían ninguna acusación contra mí. Y como tenía una cédula falsa, por eso me acusaron, me condenaron a seis años. Me mandaron para una cárcel de castigo. Estando en esa cárcel de castigo, volvieron y me trajeron nuevamente para Nueva York. Y me dijeron que si yo no les ayudaba a encontrar a Pablo Escobar, que se acababa de volar de la cárcel, me iban a condenar por otros delitos muy graves, que me podían dar la pena de muerte o dejarme por vida en la cárcel. Yo les dije, ¿por qué? Si yo no había cometido ningún delito. Y ellos les dijeron que no les importaba, que si yo les ayudaba, ellos traían a mi familia para acá y me daban dinero. Pero que si no les ayudaba, me iban a condenar a cadena perpetua o me iban a matar en la silla eléctrica. Y me condenaron a cadena perpetua y buscaron testigos falsos, gente que yo nunca había visto en mi vida. Y con esos testimonios me condenaron. Ellos no tienen ninguna prueba contra mí porque yo no cometí esos crímenes. Señor Muñoz, el fiscal general de la Nación de Colombia, Gustavo de Greif, señaló que usted no tenía que ver con la bomba de Avianca. En ese mismo sentido, se han pronunciado otras personas, incluyendo el FBI. Mire señor, en el momento en que el señor Gustavo de Greif mandó la carta al juez diciéndole que yo era inocente, inmediatamente pusieron una testigo falsa. Eso está en los récords de la corte, que dijera que el señor Gustavo de Greif había recibido dinero y le habían dado una mina en Amagá para mandar esa carta. Ellos no sabían cómo, porque ellos crearon una mentira muy grande y la sacaron a la luz pública, diciendo que habían cubierto el peor terrorista del mundo y todo eso. Entonces cuando esa mentira se les salió, ellos no supieron cómo cubrirla y todo lo que sea. Hasta ese señor, una persona más íntegra de Colombia, hasta ese señor lo quisieron enlodar. El Arete también ha reconocido que él fue el responsable. Popeye también, que era muy cercano a Pablo Escobar, ha dado otra versión distinta a la que tienen los Estados Unidos. Aquí entrevistamos a unas personas, hace algún tiempo, a un empresario Freidel, de acuerdo a una declaración... Proviene de una prisión federal. Sí. Y hablamos con un alias El Taxista. Hablamos con unas personas que supuestamente, según Rasguño, habían hecho la vaca y el sitio donde habían armado la bomba. ¿Usted conoció a esas personas? ¿Le suena El Taxista? No, señor. Yo solamente los he mirado en los reportes de prensa que me ha mandado mi cuñado, en las entrevistas, copias de las entrevistas que me han mandado de ustedes, de la W. Eso es lo único que yo sé de esas personas. Yo nunca los he visto, ni sé quiénes son. Señor Muñoz, al final de estas entrevistas nos critican porque la gente piensa que estamos haciéndole la apología a la delincuencia. Pero usted tiene que reconocer que usted no es un angelito, ¿no? Yo lo reconozco, señor. Yo sé eso. Yo sé que yo obré mal. Eso lo reconozco yo. Pero yo creo que uno debe pagar por lo que uno hizo. Uno no debe pagar por lo que otra persona hizo. ¿Quién puso la bomba? Yo no sé, señor. Estoy leyendo en el proceso suyo que a usted lo acusan de un delito en 1978. ¿Cuántos años tenía usted en el 78? Tenía 12 años. Me acusan de delitos de narcotráfico desde 1978. Imagínese, en 1991, en el momento que me arrestaron, ellos no tenían ninguna cosa con qué acusarme. Y me acusaron por una cédula falsa y me dieron seis años. Un delito que no daba ni cárcel. Y después de eso, empezaron a fabricar casos. En 1985, otro caso de narcotráfico. Yo estaba prestando servicio militar en la Fuerza Aérea. Señor Muñoz... ¿Aló? Sí, señor Muñoz. Nosotros en algún momento aquí en la W Radio hablamos con un exagente del FBI, con el señor Frederick Whitehurst. Y él afirmaba una cosa, que usted no estaba involucrado y que usted era culpable del atentado al avión de Avianca. Pero que la razón por la cual usted estaba encarcelado era porque era un preso de importancia política. ¿Por qué dice el señor Whitehurst eso? Yo no sé, señora, porque yo de político, yo de político no tengo nada. Yo no sé, sinceramente. Pero lo único que yo digo es, ¿por qué no le creen a personas honestas y personas que saben sobre eso? ¿Entiendes? ¿Por qué le tienen que creer a personas que estaban presas, a delincuentes, solamente por ellos rebajarse penas o por recibir dinero? ¿Entiendes? Eso es algo que es muy ilógico. Este gobierno, no digo que este gobierno, sino las personas que actuaron en nombre de este gobierno en ese momento, que hoy son magistrados, hoy son jueces y recibieron honores por eso. Esas personas, sinceramente, deberían de ser castigadas por eso. ¿De quién se trata? ¿De quién está hablando? ¿Quién está detrás de este montaje? Los fiscales y todas las personas que tuvieron, y los fiscales y las personas del FBI y de la DEA que fueron los que montaron todo este caso. Ellos, ellos cuando supieron, ellos, hasta el, mire, ninguna de las personas que testificó contra mí, nombró a ninguna de las personas que usted me ha nombrado hoy, como responsable. A ellos no lo nombraron nada, todos decían, Danden y Muñoz, Danden y Muñoz, que Danden y Muñoz mató a Luis Carlos Galán. Oh, que yo lo vi celebrando por haber hecho la muerte de Luis Carlos Galán. Que Danden y Muñoz puso la bomba en la Plaza de Toros, la Macarena, que yo lo vi celebrando cuando puso esa bomba, que porque ganó mucho dinero. Pero cuando sucedió lo de la bomba en la Macarena, yo me encontraba en la cárcel modelo de Bogotá. Y no solo eso, sino que el gobierno de Colombia también encontró el culpable de ese hecho. ¿Se me entiende? Todo fue así, todo que yo puse la bomba en el DAS. Todos los delitos que sucedieron en Colombia solamente encontraron a uno, a Danden y Muñoz Mosquera, a Danden y Muñoz. Y a ninguno de los que eran responsables de eso, a ninguno de ellos lo señalaron, porque ellos no sabían la verdad. Ellos querían usarme a mí, porque me dijeron a mí, si usted no nos ayuda a encontrar a Pablo Escobar, ¿lo vamos a matar en la silla eléctrica o lo vamos a matar en la cárcel de por vida? El único motivo, si Pablo Escobar no se hubiera volado en ese momento de la cárcel, a mí ni me hubieran hecho eso. ¿Usted insiste en que no conoció a Escobar? No, yo no tuve que ver nada con él, mi hermano era el que estaba más relacionado con él. ¿Pero usted lo conoció o no lo conoció? Sí, todo el mundo lo conoció. ¿Y por qué lo conocía? Porque era una persona que todo el mundo en Colombia conocía. ¿Pero usted trabajaba o no trabajaba para él? No, yo trabajaba para otros hijos que llamaba Chirusa, yo era guardaespaldas de él. ¿Relación de Chirusa y Pablo Escobar? Sí, ellos eran como muy relacionados ellos dos. Sí. ¿Dónde está Chirusa hoy? Está muerto. ¿Está muerto? Sí, señor. ¿Relación suya con Popeye? No, no tenemos ninguna relación. ¿Pero lo conoció también? Sí, sí lo conocí. Sí. ¿Con el arete? No, tampoco tengo relación con él. Sí. Su caso, pues, son 10 cadenas perpetuas, usted nunca va a salir de allá. Me informa su familia que hay un nuevo abogado interesado en su caso. ¿Por qué ese nuevo abogado está interesado en su caso? Esta llamada proviene de una prisión federal. Espero en Dios que me quiera ayudar porque yo siempre he tratado de buscar a alguien que me ayude, pero no he tenido con qué. ¿Usted qué sabe de las víctimas o de los familiares de las víctimas del avión? Tengo entendido que algunas de ellas también reclaman el verdadero autor de la bomba y creen que usted no fue. Es que es la verdad, señor, que yo no fui, yo no tuve que ver nada en eso. Y yo creo que ellos han, durante todos estos años de investigación, ellos han encontrado la verdad. Porque la verdad, por mucho que la escondan, ella va a salir a luz. Cuénteme un poco de qué pasó con su vida después de que termina el caso. ¿Usted lo mueven de qué cárcel a qué cárcel y en qué nivel de seguridad se encuentra? Yo estaba, cuando, apenas me condenaron la primera vez de seis años, me mandaron por una prisión de castigo en Marion, Illinois. De allá me sacaron nuevamente para Nueva York, ahí fue donde me fabricaron este caso. Me condenaron por este caso y me mandaron para ADS en Colorado, donde yo estuve por todos los 18 años en confinación solitaria. No me dejaban ni visita con mi familia, no podía estar con ninguna persona. Y fuera de eso, en 1992, dentro de la prisión esa de castigo, me metieron a otro castigo dentro de la prisión, diciendo que Pablo Escobar me había mandado a matar dentro de la prisión. ¿Usted estuvo 18 años solo en una celda en los Estados Unidos? Sí, señor. Y hoy... Últimamente fue que pude ver a mi familia y que pude salir, pude tener un poquito de libertad dentro de la prisión. Sí. ¿Usted qué hacía en Estados Unidos? Porque a usted lo agarran haciendo una llamada telefónica y también lo acusan de tener un arma sin permiso. No, 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 a mí no me cogieron con arma ni nada, a mí no me cogieron con nada. Yo solamente, yo me volví de la cárcel en Bogotá, mi hermano me ayudó a volarme de la cárcel, y mi hermano me dijo, váyale para Estados Unidos que lo van a matar aquí. Mi hermano me ayudó y sacó papeles falsos y me mandó para acá. Eso fue todo. Yo vine, quizás si me hubiera seguido delinquiendo en este país, porque eso es lo que yo hacía, yo era delincuente. Pero, gracias a Dios, me arrestaron y ya se terminó eso. Cuando usted lo arresta, ¿nos está hablando por teléfono con quién? Con mi familia. Sí. ¿La fuga suya de la cárcel es la del helicóptero o esa fue la de Tyson? No, eso es mentira. Eso solamente es para vender libros y para vender novelas que están haciendo eso. Mi hermano y yo, cuando mi hermano y yo nos volamos de la cárcel, nosotros ni siquiera teníamos dinero. Un guardia de ahí de la cárcel nos ayudó a volarnos. Eso fue de la cárcel Bellavista. Pero, ¿nunca hubo helicóptero? No, señor, eso es mentira. Usted puede mirar eso en la récord de la cárcel. Eso es mentira. Todo eso lo han hecho solamente, como le digo, para poder vender libros y vender novelas, que es lo que inventan por ahí. A raíz de su caso, ¿cuántos familiares, cuántos hermanos le han matado a usted? Cinco hermanos. Sí. El día que... Ahí fue donde más me vincularon a mí con Pablo Escobar en 1989. La policía arrestó a un muchacho que trabajaba para mi hermano en Bogotá. Y inmediatamente la policía fue a la casa de mi hermano Emilio. Uno que... Él era técnico subjefe de la Fuerza Aérea y lo arrestaron. Y lo metieron varios años a la cárcel. Después fue a la casa de mi mamá la policía. Se llevó a mi hermano Audi. Lo torturaron y lo mataron. Y se robaron todas las curas de la casa. Y desde eso empezó la persecución contra toda la familia. Señor, ya me acabó el tiempo. Tengo que despedir. Señor Muñoz, suerte con su caso y con su nueva defensa. Le doy muchas gracias por este entrevista, señor, y que lo bendiga. En segundos, la hermana de Dandenis, el escenario de su nueva defensa, el agente del FBI que atendió su caso, Popeye, y la reconstrucción de un episodio que le costó la visa al fiscal general de la nación por haber defendido a este hombre. Para los Estados Unidos, este hombre puso la bomba. Estoy mirando, Carlos, los documentos de la fiscalía. Este señor no tiene nada ni en la policía ni en la fiscalía en Colombia. Julio, según la información consultada por la W Radio en la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación contra Dandenis, se adelantaron investigaciones penales por parte de los jueces de instrucción criminal de Bogotá, los jueces regionales y el Tribunal de Orden Público para haber incurrido presuntamente en los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad personal, concierto para eliquir y porte ilegal de armas de defensa personal. En la mayoría de estos casos se decretó la prescripción de la acción penal. Es decir, que no tiene nada en este momento. En los archivos de la Policía Nacional... Tengo la carta, Carlos, de la Fiscalía. A la fecha no se reportan registros de procesos bajo el nombre de Dandenis Muñoz Mosquera. Efectivamente. Y este es su número de cédula. Es decir, Carlos, que este señor en Colombia no está acusado de haber puesto la bomba. No, en Colombia no existe ningún proceso penal en este momento en contra de él, ni ninguna condena en su contra. Carlos, ¿y cómo le fue con la policía? En los archivos de la Policía Nacional solo existe una observación sobre la corrección del número de cédula mediante un oficio remitido por la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín. Ese solo es el reporte que hay. Y la Policía Nacional dice, no existe ningún proceso penal ni ningún antecedente en contra de este señor. ¿Cómo era la personalidad de cada uno de los hombres de confianza de Pablo Escobar? Vamos por Tyson. Tyson era un hombre muy fuerte, grande. Le decían Tyson porque era barricón, así como el boxeador. Tenía brazos muy fuertes. Tenía una fuerza brutal. Al que le pegaba un puño en el pecho lo dormía. Le iba al aire. Y si lo pegaba en la cabeza, lo mataba. Tyson era agradable. Yo nunca lo veía mal genio. Se reía, mamaba gallo. Era un hombre feliz con la vida, a pesar de ser un asesino. Era un hombre muy jovial. Me quería muchísimo porque cuando llegué a prisión en el año 88, allí lo conocí y participé para que saliera de la cárcel en una fuga e ingresara a los ejércitos de Pablo Escobar. Era un buen amigo. No era un hombre que tomara mucho trago, poquito. Manejaba muy bien su voz, que era muy inteligente. Era un líder del barrio Castilla acá de Medellín y era un líder dentro del cartel de Medellín. Él era el líder de sus hermanos, de la Kika, de Tilton y de un hombre muy importante de ellos que era la Chepa. Tyson era un buen ser humano en el buen sentido de la palabra, a pesar de que estaba en la guerra. Pero era alegre, era jovial, se reía como un niño. Para mí era un gran amigo, un buen ser humano. Pasamos con la Kika. La Kika es un amargado, es un mal ser humano. La Kika es un hombre que no sé si ahorita ha recapacitado. La Kika miraba feo, contestaba feo, sin ninguna educación. Es un mal ser humano porque está preso. No sé si ha cambiado hoy en día. Pero la Kika, por la falta de educación, por tanta violencia en su cabeza, pues yo lo perdono. No tengo ningún problema con la Kika. Incluso estoy tratando de ayudarlo, ya que él está pagando 10 cadenas perfectas en los Estados Unidos por la voladura en la vía de Avianca en el año 89 y él no tiene nada que ver absolutamente con esto.